...grados. Estaban listos para dormir cuando el golpe de viento les asaltó la noche en las faldas del Santa Ana. No me escuchó un estruendo, eran los techos que se venían encima con cables y todo, y se vino contra el póster, casi hasta hay un incendio. Las bajas temperaturas de las últimas noches no pasan desapercibidas en Guayaquil, y en el Iname, explican la mínima llegó a 19.3 grados centígrados. ¿A qué se debe esto? Por los vientos igualmente, de los provinientes del suroeste, más la reacción solar, sumado a este, ha aumentado este tipo de viento. Ya han estado estos vientos, se pueden, de acuerdo al registro que tenemos, entre 8 hasta 13 metros por segundo. Esto quiere decir entre moderados a fuerte. Los vientos han afectado también a la mampostería del edificio del BIES, donde ya se han establecido las básicas normas de prevención. Según la Corporación para la Seguridad Ciudadana, 11 viviendas e infraestructuras, también fueron blanco de la ira del clima. El mes de agosto, igualmente, fueron totalmente irregulares. En tanto, el mes de septiembre, se caracteriza igualmente por temperaturas mucho más bajas, más ha habido acoplamiento de dos sistemas, tanto atmosférico y oceánico. De ahí la necesidad de tomar precauciones al caminar por las noches y puertas adentro, para que el frío del puerto no sea verdugo de nadie, informó Jorge Escobar.